Llegando a la finca me encuentro con esta sorpresa, un bloque de queso y un canasto de ñame y me dije a mi misma, a mi misma, tírate un mote de ñame con queso a leña que no es lo mismo y comienzo a pelar ñame señores y pele ñame y pele ñame porque la olla estaba bastante grande, también comienzo a picar cebollín y ají dulce o ají topito una vez que todo esto ya estaba limpio y desinfectado, llego a esa olla que estaba esa agua hirviendo y adiciono el cebollín, el ají dulce, el ñame también le voy a adicionar sal y hay que tener mucho cuidado con la sal porque si el queso está bastante salado debemos agregar poca una vez que ya todo esto está cocido, que el ñame comienza a desmoronarse, retiro la olla del fogón y coloco un caldero con aceite, tomate, cebolla, ají dulce picado, también le adiciono una cabeza de ajo que es la que le va a dar el aroma y el sabor a este mote de ñame con queso, adiciono comino y color porque a mi me gustan mis comidas coloradas y si a usted no le gusta el mote de ñame colorado, omita el color una vez que ya todo esto está sofrito se lo adiciono a la olla, arreglo la leña para que esto comience a cocinarse a todo timbal y le voy a adicionar cilantro, me doy cuenta que no tengo cilantro pero me fui al final de la finca donde hay culantro y esto tiene un aroma y un sabor mucho más fuerte que el cilantro, lo lavo muy bien, lo pico y se lo adiciono a la olla también tomo mi queso y lo lavo muy bien, lo pico y le dejo caer una lluvia de queso señores como de 4 kilos a esta olla y que delicia, miren que aroma, que sabor señores y como dice el dicho el que parte y reparte le toca su buena parte yo me sirvo mi chocha señores de mote de ñame con queso y esto señores está rico mmm